hola amigos muy buenas tardes buenas buenas tardes digo yo si voy a estar no buenos días cuando falta para cuando salto yo antes y todos los días buenos días con ganas no va entonces ahí tanto y cómo está el que viento como estamos que ella pinta contentes que gracias a la gente que te mira todos los días y gracias siempre por mirar los vídeos y que siempre dejen su like y su comentario esto es algo increíble de que así está bien está bien entonces la que que si era necesario pues entonces ahí sí de que saludan todos juntos aquí andamos celebrando los 100 cas todavía ya pasó ya 133 ya 133 ya 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 barco pues como 30 suscriptores hacía falta de indio y fija lo marco ya 130 o sea que después de esos 100 ya 33 a un 2 queremos convertirlo ya este año este año hacemos otra vez vamos a ver qué matamos de nuevo para la gran fiesta porque ya 100 es una gran fiesta y otros 200 primero dios en esos 200 calle basta la placa porque todo eso lleva un proceso y todo entonces dice que primero dios entonces aquí andamos felices y contentos no sé quién quiere ustedes quieren conocer los integrantes no jajaja ya se imaginan a las personas ahí están curiosas muy bien entonces ahí sí de que estamos sí 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 hay posibilidades pues se puede entonces hay que darle con todo bueno ya queremos conocer el nuevo integrantes jajaja nuevo nueva nueva pero ahí sí que está bien entonces cuántos hombres los niños y yo cinco y mujeres así puede faltar 4 así está comiendo mango hola diga pues hola diga bueno bueno entonces ahí sí de que está bien pues entonces que pase adelante vete aquí quédate por aquí quédate por aquí quédate por aquí quédate por aquí quédate aquí quédate venga ahí ahí para dejar ahí a la parte de cristina vaya también sería bueno que lo va a utilizar avanzar va para después a la una a las dos y a las tres sorpresa ahí está miren hola de nuevo no antes que todo iba a decir de que acepto todo lo que van a decir pero hola amigos sí pues ahí está mi hermano isaías es él el nuevo integrante ahí sí de que gracias a dios está de nuevo con nosotros él dijo de que quería formar parte aquí con nosotros porque él quiere andar en el ambiente de todos entonces está bien está bien aquí se teo imagínense mucha que alegría yo yo tengo mis dos hermanos aquí que qué bendición sí toda familia sí a sólo la marlin y chepe que viven lejitos sí pero igual les da familia también sí o sea que ustedes son hermanos que mañana lo llevamos a la ranaba y le ponemos clave abrazate hermano chepe yo quiero ver un abrazo este es mi hermano y se quiere y esta es mi hermana mañana es clave vaya que tal como estamos isaías todo bien sí bien feliz sí contento por volver otra vez así pues entonces ahí sí de que isaías acudió a mí y dijo de que si permitía yo de que él nuevamente pues esté en el canal y yo le dije que sí estaba bien que no había ningún problemita ajá entonces no hay ni problema y pues igual ahí sí que qué alegría tenerlo de nuevo es nuestro hermano pequeño ajá es el hermano más pequeño ajá entonces ahí ah ah sí es el nene ese es el nene es el último que nos dejó ajá es el nene es el nene es el nene ajá es el nene es el nene ajá es el nene vay a yo vay ajá casi iguales es alto vay a yo vay a yo ajá vay entonces que bendición pues ahí sí que tener de nuevo a él aquí ahí sí de que hoy sí van a ver a personas que compartimos más porque está aquí con los otros sí o sea de que sí 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 ya que estaban preguntando ahí dónde estáis ahí pues ajá ahorita aquí lo tienen y ya está de regreso con los otros y pues qué bendición ahí sí de que vamos a entrarle pues a la serie a usted también ahorita sí ahí está ah va salude pues hola amigos de va ahí está la chulita también entonces sí fue para hacer más grandecito el grupo es cierto más personajes sí y pues necesitábamos ahí para fuerza ya que Mateo y Kevin y Giovanni casi no muchos tienen nosotros cuando llevan nada solo para comer somos buenos vay a yo hasta pelea con su tortilla al final a tu mera vay a qué tal cómo estás ahí ya cómo te sentís eh bien ayer estaba igual de nervioso porque sabía que en cualquier momento me ibas a llamar ajá y más ahora pues bueno no tanto verdad porque yo igual ajá estás adaptado a eso simplemente que no había compartido mucho con el grupo sí fue y ahora sí como que ya todos los días nos vas a ver y todo entonces hay que meterle a todo pues con esa actitud de andar sonriente y ya pinta porque es bonito es bonito ajá imagínense que todos estemos sonrientes da ganas de ver el video porque si está enojado uno no da ganas de ver ajá para que la enojada y después todos van a poner cara enojada va a hacer tu cara enojada dale papá dale papá hacer tu cara enojada como cuando te hacen bullying y te enojas va a hacer tu cara enojada no se hace tu cara enojada no se hace tu cara enojada hay que saber cómo hago cuando me enojo pero la gente ya te tiene visto ya cómo lo haces manuela así como que distrae este distrae este ay mira para acá vaya si salió lo bueno enojado yo espérate jajaja jajajaja jajaja ahí si ya le vas a caer jajajaja para que te pierdas pa la cara jajajaja vale da Cristina bravo jajaja 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 dale Kevin jajajaja jajaja es que la larga vista está viendo jajaja ya hago como aquí así tenemos ahí esta mas no puedo jajaja jajaja ahí estamos pues ahí sí ¿qué le vas a decir ahí al público Isaías y ahí a nosotros? como dije al principio que pues iba a aceptar todo lo que iba a decir porque la última vez creo que no fue un recuerdo tan grato que dije ¿verdad? pues nada, contento de volver otra vez y pues gracias por el apoyo que nos van a dar y también por haberme lo dado en el canal que tenía yo y pues eso ya será otro asunto ¿verdad? sí es cierto pero ahora pues empieza una nueva etapa y juntos de nuevo y uno siempre vuelve ah sí es cierto entonces ahí sí que aquí todos son bienvenidos igual pues o sea de que si se salen y pues al final que regresar está bien bienvenidos y pues no hay ningún problema porque eso sí es entonces ahí sí de que no pasa nada y pues sí a mí sí la verdad que sí está bien porque imagínense pues es el más pequeño bateo y es una alegría tenerlo junto ahí ajá ¿hace algo? bueno eso no lo hagas ajá ¿qué hago? es locura o sea que o sea que ¿ah? ¿sí es pequeño? sí ah sí más grande que yo y por dos años ajá vaya entonces ahí está y saías feliz pues sí porque aquí era el lugar de nosotros ¿te acordás? ah sí de que aquí veníamos a hacer los retos siempre ajá yo me acuerdo todavía cuando pusieron una pita aquí y pusieron las roscas yo creo que es esa ¿es esa? aquí me detuve cuando entré porque si me soltaban me caía aquí nada ahí cuando entré es cierto ah sí estuviste con nosotros cuando estaba y saías ya no ya no ya no ya no vaya continuamos gracias